Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tercero va a ser igual que el segundo, ¿vale? Entonces yo voy a copiar esto. Diréis, ¿qué va a cambiar? Una cosa mínima, para que sepáis mezclar los dos. Los bucles y las condiciones. Entonces voy a poner aquí. Entonces voy a poner aquí. Paraguas o no. ¿Vale? Es el mismo código. Lo único que voy a hacer es decirle que si la lluvia hoy es mayor que cuánto, a partir de que cogemos paraguas. ¿Eh? 75. Vamos a hacer caza a las rubias. Si la lluvia es mayor que 70, pues te va a decir coge el paraguas. Y si no, te va a decir que no coge el paraguas. Que está lloviendo, pero te dice que no coge el paraguas, pero bueno. Vamos a suponer que es la humedad o algo así. Ya está. Lo demás es igual. Lo que he añadido es esto. No me vayas a decir ahora, pero espé, tira para abajo, tira para arriba, que es igual. Ah, ya veo. 8, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No se ve. No.